¡Somos fans! ¡Somos fans! ¡Ay, madre mía! ¿Se puede saber de dónde venís las tres? ¿De un concierto de Berti y unos Borne o qué? Muy graciosa. Yo venía a presentar mi reportaje con Darek, pero estas dos se han enterado y se han pegado como dos lapas porque quieren ver Corne. ¡Eso, eso! Venimos a ver carne fresca, carne de primera. ¡Ay, que en este programa estamos acostumbradas al chopper! ¿Verdad? Bueno, qué razón tienes, de verdad. Mira, de verdad que estamos todas. Ahora que estamos todas se me está ocurriendo una cosa. Chispi, ¿me oyes? Ponme los... Gracias. Ponme los dos rombitos, los de antes. ¿Vale? Que mis amigas y yo vamos a tener una conversación subida de tono. Gracias. ¡Qué bien, Patricia! Así se hace, di que sí. Y para una vez que en este programa vemos a un tío que tiene el culo en su sitio, pues no nos vamos a quedar calladas. ¿A qué no, Hortensia? Muy bien dicho. Venga, chicas, hagamos un concurso de ordinariedad. A ver quién empieza. Uy, empiezo yo, empiezo yo. Chispi, ambientanos esto un poco, ¿eh? Y ponnos una foto de Darek en pelotas. Sí, sí. Sí, sí. Mira, mira la madre mía. ¡Ay, mamá! ¡Ay! ¡Qué pedazo de tío! ¡Ay, madre mía! Si es que yo no sé los años que tienes, pero es que yo... Guapo te echaba unos cuantos. ¡Muy bueno, Cris! Ahora yo, ahora yo, ahora yo. Su lazo, que tiene más polvos que las tachas de Kung Fu. ¡Qué más! ¡Me toca, me toca, me toca, me toca! Guapo, estás tan bueno que te comía con ropa y todo. Y ya está. ¡Hala! ¡Qué burra eres! ¿De verdad, Venga, Hortensia, que te toca? No, yo no puedo. ¿Eh? ¿Pero cómo que no puedes? Venga, a la... No, porque a mí el que me gusta es Miki. ¡Ay, mamá, qué culito tiene! ¡Vaya, con Hortensia! Ordinaria no serás, pero hija, rara, eres un rato, la verdad. En fin, que será mejor que veamos a Darek haciendo lo que mejor sabe hacer. ¡Existir! ¡Dentro vídeo!